¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Estoy tientada chicos. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Yo soy Natwitchis y hoy vamos a estar reaccionando a Porta, el tema se llama SER. Así que nada, si sos nuevo y es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas, que actives la campanita que ya he estado reaccionando a Porta y nada, que me sigas mierda social de Instagram. Ahora sí, ¡comencemos! Lo que digo siempre y lo voy a repetir una y mil veces, de primero quererse uno mismo para después querer a la otra persona. Lo bueno dura quizás menos que un amanecer, porque estar con alguien con quien sabes que no puede ser. Es como una vez sin alas o un arma sin balas, como gritar y que tu voz no se escuchara. Quedas off y se apaga todo el color de tu cara. El único atajo es hacia abajo cuando intentas escalar. Te precipitas a un precipicio que no perdona. Tanta prisa en conocerla y aún ni te conoces tú. Aunque entiendo la emoción de una ilusión que te traicionas y el tiempo presiona y te quiere engullir como una luz. Llega tarde pero siempre llega la decepción. Si no eres tú es porque eres esclavo de otra relación. Tan grande es la confusión que te abona al conformismo y te abandonas a ti mismo sin darte una explicación. Si soy yo, vuelvo a ser yo. Ya rompí con cada cadena que nos unió. Vuelvo a ser yo, ya no soy yo. No seas una sombra si puedes ser luz. No sé cuántas veces debí decir cambiaré siendo consciente de que todas ellas me engañé. Aunque os juro que intente serme sincero cada vez. Hoy en día aún sigo preguntándome el porqué. Tal vez fuera porque no era más que un niño. Y me dejé llevar ya que era más fuerte el cariño. Y dicen que es normal pero aquí nada fue real. Menos mal que hoy todos esos tonos grises los tiño. Nunca tienes que cambiar por amor. Quien te quiera de verdad. Deberá aceptarte como eres. Muy cierto. Que te acepte con tus defectos y con tus virtudes. Si das tu vida te mueres y no sé lo que es peor. Que te apaguen los poderes o que cometas mi error. Idealizar no es amar y a tocar marte de valor. Hazte valeras de saber ver bien que hay en tu interior. ¿Por qué esconder lo que eres? ¿Por qué intentar ser mejor? Si quieres hazlo por ti no porque no merece tu amor. Y soy yo, vuelvo a ser yo. Ya rompí con cada cadena que nos unió. Vuelvo a ser yo, ya no soy tú. No seas una sombra si puedes ser luz. Y soy yo, vuelvo a ser yo. Ya rompí con cada cadena que nos unió. Vuelvo a ser yo, ya no soy tú. No seas una sombra si puedes ser luz. Más que desconfiado quizás soy muy mío. Dejé de serlo, permití. De culpo a mí. Donde tuviste algo imposible, yo vi un desafío. Bien pensaba que no volverías a ser feliz. Parece que tu vida vale poco. No puedes escapar de todo si nunca haces nada. Hoy ser el más cuerdo te convierte en el más loco. Sabes que el tiempo hay poco y tú sigues ahí tirada. Pero ahí fuera hay alguien para ti esperándote. Alguien como tú deseándote y deseándose. Deseando no tener que decir cambiar ese. Quedarás con ella y que tú te vas a quedar con él. Vuelvo a ser yo. Ya me echaba de menos. A veces el amor dolió tanto que hasta lo evitaba. Guau. Qué buen ritmo que tiene. A veces el amor dolió tanto que literalmente tratamos de evitarlo. Creo que a más de uno le habrá pasado o realmente le está pasando hoy día. Pero tranquilos que el amor correcto siempre llega. Me gusta la remera que tiene Porta. Para los que no saben mejor dicho. Ya vi Dragon Ball creo que se llamaba el tema. No me acuerdo. Pero ya lo vi. No se frenó por otra discusión que evitaba. Callaba lo que pensaba. Pero la venda cayó. Hoy por fin vuelvo a ser yo. Era lo que necesitaba. Guau. Guau. Las tomas de este video realmente me encantaron. La letra, el beat, porta guau. Increíble este video. Todo lo que transmite es una bestia. No tengo más palabras chicos. Creo que ya lo dije todo. Y aparte el video es más que obvio. Me encantó demasiado la parte esa. Que están los dos en la cocina. Y ella aparece de un lado. Aparece del otro. Brutal. Me encantó muchísimo. Así que nada. Si quieren que vuelva a seguir reaccionando. Aporta. Déjenlo en los comentarios. Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. No dejes de sonreír. Y disfrutar la vida. Bye. Bye. devo yo. NOA NOA ¡Gracias!